All my life was crazy, yeah All my street was no money Venimos pa' buscar la vida Venimos y no hay doctrina ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Venimos pa' buscar la ruina Venimos solos por un niño Cultura de party, yo soy neurofeedback Mami, este es peligroso, este es pamilloso Ya no duermo en calabozo Cuadros grises sangran hasta el rojo Mamá, 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 mamá Ya no sales a la calle con más Ya no miré la vida con ansia Te recojo a las 11 en la cancha Te recojo a las 11 en la cancha All my life was crazy, crazy, yeah All my street, no money Venimos pa' buscar la vida Venimos y no hay doctrina ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Venimos pa' buscar la ruina Venimos solos por un niño Mami, dime a ver ¿Sabes que no hay plan B? Vamos a despegar a las 1, 2 y 3, eh Easy Vamos a subir a donde nadie nos pise Allá abajo van a ver el eclipse Y con la calma Ya nosotros nos dijeron que todo iba a acabar mal Ahora vinimos a mandarlo a mamarla Estamos fuertes aumentando la carga Maquinando pa' beberla y fumarla Romper la pista ya tendremos pa' pagarla Sin rumbo Quemando el dinero del mundo Sin rumbo Quemando las horas, minutos y segundos Sin rumbo ¿Pa' qué vinimos? ¿Pa' qué vinimos? Si no fue pa' armar la que nacimos ¿Pa' qué vinimos? Si no fue pa' armar la que nacimos ¿Pa' qué vinimos? ¿Pa' qué vinimos? Si no fue pa' armar la que nacimos Gracias por ver el video